Ando arremangando, peleando las plazas Del Chapo y del Mayo Atorando razas que se creen macizas Y que se andan pasando Porque en esta lucha mi equipo en la guerra No tiene adversario Yo soy de los hombres que no se intimidan De ningún contrario Yo siempre a la moda vestido de verde botas militares Mi cuerno terciado, mi escuadra fajada Y al cien para entrarle Siempre bien hundiado y bien preparado Listo pa' jalarle Sin miedo a la muerte Con el macho prieto Vengo a presentarme Y arriba a Culiacán, Sinaloa, viejo Juro camarimbo, recuella Ya listo el equipo Bien apalabrado Quedo con el jefe El área a mi mando Quedo designada Pa' que se respete A todo el contrario Que quiera matarme Lo espera la muerte La misericordia Yo no la conozco Téngalo presente Soy gente del mayo Que por tu yacán Andamos rifando Plebada y arranque Somos decididos No estamos jugando La misión es seria También los terrenos Que andamos cuidando Aquí estoy bien puesto Pa' dar protección Por todo mi comando Fierro viejo Fierro viejo Fierro viejo Fierro viejo